¡Feliz domingo! Nuevo contenido, papá radio, gracias al que sigue nuestra plataforma. Suscríbete al canal y ahí debajo descarga la aplicación Luinnicorporan. Descárgala, descárgala, descárgala. Ahora, actualizaciones con lo que ha pasado el fin de semana con respecto a esto de la música urbana, lo que está ocurriendo. Señores, un artista que tenía meses desaparecido y que no sabíamos de él, de su paradero, era nada más y nada menos que Almighty. Todo el mundo sabe la situación emocional que este muchacho ha vivido, de que se convirtió, luego tuvo una recaída espiritualmente hablando, volvió y se ha visto, o se vio, porque teníamos meses que no lo veíamos, se vio en un estado de salud mental delicado. Por ende, entiendo que fueron quitados de las heredas, su equipo de trabajo, su familia, lo llevaron a un lugar donde éste pueda ser atendido. Pero nuevamente, aparece en las redes Almighty, y nada más y nada menos que de la mano con Redimido, que es otro artista cristiano, dominicano, cierto, dominicano, Redimido, y aparecen con una fotografía muy profesional, con un flow artista, lo que indica que podrían estar trabajando una canción juntos, Redimido y Almighty. Ya tienen un éxito, que fue Apocalipsis, una canción que hicieron hace más de un año, déjame buscarla. Vamos a entrar a YouTube para buscar esta canción, Redimido y Redimido Fit Almighty. Y vamos a ver, la canción se llama, para decirle mejor el título, se llama Filipenses 1-6. Tiene 49 millones y hace dos años que lanzaron esta canción. Entonces, esto indica que posiblemente están trabajando otro tema, porque ahí pones en el Ipsis, que es el álbum que está trabajando Almighty, de un álbum completamente cristiano, donde él tendrá colaboraciones de artistas cristianos y colaboraciones quizás de artistas no cristianos, pero una canción, él llevando un mensaje de predica o de evangelio, como ellos le llaman. Así que felicidades Almighty nuevamente aparece, y yo sé que muchos de ustedes al momento de ver esta foto está viral, porque hacía mucho, mucho tiempo, meses, más de cuatro meses, que yo en lo personal no veía nada de Almighty. Y qué bueno ver que aparece, incluso si ustedes ven la foto, como más limpiecito, más, verá, su semblante refleja una paz. Y qué bueno saber que está al lado de Redimido un hombre cristiano y que predica a través de su música. Felicidades Almighty y sus fanáticos atentos, que hay muchos de ustedes, para mí de los artistas, con el mejor chanteo, y busca canciones donde estaban los grandes, que salía Almighty, ese tipo se comía literal, se comía feo, feo, esa pista y rompía, mataba, realmente. Otra de las noticias que quiero hablarle, ayer yo publiqué un video acá, para el que está escuchando, viendo este comentario, hay mucha gente que lo ve, que pone a bañarse y sigue viendo el video, o escuchándolo. Ayer yo hice un desahogo, y fue publicado en mi plataforma, es el video anterior a este, que a propósito, esta noche, entrevistas de Pamela Suete en el canal, tienen que verla durísima. Yo publiqué un desahogo acerca de la situación que vive República Dominicana con esto del nuevo cambio, del toque de queda. Hay artistas que han alzado su voz, dentro de ellos, abiertamente lo hizo Lápiz Consciente, ayer con un metamensaje, y quiero hablar de esto, y es acerca del cambio del presidente Abinader, y lo que han dicho algunas figuras. Por ejemplo, vi Seki Bicini, que me dejó un comentario, vi por ahí a Tito Flow, también, que se está expresando, Johnny Estrella. Hay varias figuras que han hablado, Ariel Santana, abiertamente, de que se busque otra solución, otra medida, que no crean que solamente el toque de queda es lo que va a solucionar, porque tenemos un año y medio en esto, y no ha sido posible. O sea, seguimos en lo mismo, quitan 15 días, el toque de queda hasta las 6, lo amplían hasta las 9, vuelven y lo quitan, y creo que ya estamos hartos, y como dominicanos, ciudadanos, que estamos para exigirle al gobierno, debemos hacerlo. Lápiz Consciente no se aguantó y publicó lo siguiente en su cuenta de Instagram, y le voy a decir por qué. Lápiz pone, nunca imaginé que caería preso. A las 9 de la noche, me siento como un criminal depravado. Vemos a Marta que le comenta, a Bubaskin dice, vamos, el 15 para la plaza. Y si ustedes se ponen a leer, la mayoría de artistas, por ejemplo, miren el de Seki, no hay libertad, ya somos presos. La mayoría de artistas estarían de acuerdo con Lápiz, en este sentido, coincidirían en que nos tienen encerrados real, y no ya. Artista dominicano, tú eres la voz del pueblo, el pueblo se siente muy oprimido, y no porque hay un capricho de que quieran hacer teteo, no, no, no. Es que hay mucha gente, como lo dije ahorita, que dependían de una vida nocturna, que muchos tenían un doble trabajo para poder sobrevivir, hacían un 8-5, 8 de la noche en el barrio, abrían una plaza de hot dog, vendían chimis, pero qué pasará, ya no lo pueden hacer, hay muchos restaurantes pequeños, que lamentablemente han cerrado, porque no les funciona el sistema, están, señores, si los grandes empresarios se están quebrando, qué pasará de los pequeños, entonces Lápiz se desahoga, porque también es un ciudadano, y pone este fuetazo, que se siente que está preso, y literal, después de la 9 de la noche, el pueblo dominicano es preso, y se siente en la calle, como que ha matado a una gente, si le cogen 5 minutos tarde, en mi caso, yo ando con mi permiso, y las veces que me han parado, se han portado bien, pero ya, el toque de queda, no ha solucionado nada, otro fuego, que manda Lápiz, ay, 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 bueno, los cueros y los lambones, usaron la inteligencia, hoy, cuerear y lamber, se le dice, diligencia, diablo, y ese fuetazo de Lápiz, para quien ha sido, oigan lo que dice Lápiz, los cueros y lambones, usaron la inteligencia, usaron la inteligencia, o sea, lo hicieron ver normal, hoy, cuerear y lamber, se le dice diligencia, a unos, porque hay que darle también el beneficio, a cada quien hace lo que entienda, pero, hay gente que hace diligencia, y unos le llaman lambón, pero hay gente que lambe, y quiere decir que está en diligencia, que son cosas totalmente diferentes, sabemos que Lápiz es un artista muy, muy, controversial, y Lápiz, algo que tiene, es, que no le para, y se la canta de ahí, ahí a quien tenga que cantársela, normalito, otra que está dando corriente en las redes, y hablo, que muñeca, se ve Yailin, bella, hermosa, Yailin la más viral, pero una vaina, la transformación, de Yailin, es digna de admirar, esta muchacha, quizás sin una empresa detrás, muchos la criticaron, muchos, la pusieron entre la espada y la pared, cuando inició con esto del artitaje, y con unas situaciones que tuvo, como todo ser humano, que un sonido, que la vaina, mucha gente se curó con ella, ahora vemos una Yailin, que independientemente, se ha convertido en un mujerón, físicamente hablando, porque hay que decirlo, y su proyecto como artista, ha pegado una de las canciones, que han dado el mundo, que fue Chivirica, la pueden buscar, y lo hizo con un nuevo talento, eso es digno de admirar, que Yailin, se haya convertido, en lo que es hoy, y mucha gente llena de odio, la canción de Yailin, fue con el villano, que se me escapó dar el nombre, el villano Yailin, busque la Chivirica, tiene 21 millón, de reproducciones, en el canal del nuevo talento, el villano, el villano RD tu favorito, busquelo en YouTube, mucha gente la criticó, y por encima de todo, hoy hay que decir, que cuando se habla, de las nuevas artistas, hay que mencionar a Yailin, obligado, obligado, entiendo que, una cosa es que no te llame la atención, o que no te guste como artista, pero otra es que el mérito, hay que dárselo, porque, porque hay que dárselo, simple y llanamente, déjame ver, cerramos con esta noticia, de, la perversa, la perversa pidió a sus seguidores, oración, porque, no se siente bien, parece que está pasando, por un tema de salud, la perversa, ya ustedes saben, los seguidores, a ponerle en oración, para que papá Dios, le dé esa salud, que ella está esperando, así que un abrazo, para la perversa, buen fin de semana, esta noche, Pamela Suez, nueve en punto, YouTube, Luis Nicorporán, esperen esa entrevista, muy picante, en serio, loco, hasta el próximo video.